bueno hola hoy vamos a hablar un poco lo que es el uso de la boquilla como estudiar con drone por medio de una aplicación que se llama total energy si es bastante económica está también para teléfonos para tablets ipad entonces vamos a dejar algunos puntos claros sobre la boquilla principalmente lo vamos a utilizar es para centrar las notas y si la tenemos memorizada aquí en la cabeza de cómo tiene que sonar la nota y la podemos emitir con la boquilla también lo podemos realizar en conjunto con el trombón o la tuba y cuál va a ser el resultado un sonido más compacto y un sonido más agradable y más bonito se va a poner un poco más redondo porque estás teniendo la nota centrada si recuerde que el instrumento es un amplificador y a veces no tapa los errores los detalles que tenemos a veces los los tapa tenemos que tener cuidado con respecto a eso entonces algo sobre de la boquilla lo vamos a utilizar para cosas muy sencillas conexiones de una nota a otra por medio de gliss y vamos a tocar siempre el piano máximo mesopiano pero siempre el piano piano más bajito que se pueda así cuando me refiero a hacer los cambios en gliss me refiero a que no hagamos esto si que pasemos por todas las notas entonces vamos a utilizar la aplicación tenemos aquí un círculo de todas las notas en semitonos vamos a dar la opción de sostener escogemos aquí si bemol mayor para hacer con la boquilla la escala es si bemol mayor quita el arpegio simplemente tocamos notas largas pasando por la escala de si bemol mayor sepada por la escala Si, nada más hacer eso hasta llegar a la escala completa Si, ahí en el círculo nos indicando si estamos bajos, si estamos altos De ahí con el avión vamos buscando si lo subimos o bajamos y siempre en gliss por todo el registro Ya que lo hicimos ascendiente ahora vamos descendiente partiendo de la misma nota Si, lo hacemos completo Si, este registro que lo estoy haciendo es como un paratrombótico En un tubo debería sonar una nota más abajo, algo así, la ascendente Si, y descendente igual Si, bien, ok Aplicamos lo mismo ahora con el instrumento, si de vol mayor Mi nombre es el instrumento, si de vol mayor Si, 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 si de vol mayor es el instrumento, si de vol mayor es el instrumento, si de vol mayor Si, si de vol mayor es el instrumento, 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 si de vol ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!